Me decís a mí un Guti y te juro que salte por ahí, blablabla ¡Ha dicho Guti! ¿Qué habéis de hecho con ustedes, chicas? No, ahí están mal, porque te voy a putar ¿Sabéis a quién se parecen los Reyes Magos? Eh, 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 ahí, 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 ahí ¡Momento, momento! ¿Sabéis a quién se parecen los Reyes Magos a los ojos de las personas? ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! En que el tercero es negro ¡Venga! ¡Hostia, que me caigo! ¿Lo habéis pillado? Da igual, da igual A ver, quiero ver los récords El récord es 4900 ¿De quién? De Chimo Lo que es de Chimo es mío Y ya está Va a empezar su coche El golpe es suyo Yo decía un poco que estaba para récord Tío, ¿qué? ¡Wooow! Es buena, es buena ¿Qué? ¡Se nos ha dado 30 años! ¡6-0, 6-0! ¡6-0-7! ¡Hombre! Me levanto ahí un rato